Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio donde abrimos la ventana al fútbol regional, al fútbol asturiano, al fútbol que más nos presta y que más nos interesa y es el fútbol que hoy, como es miércoles, nos toca hablar de esas categorías que están un peldaño por debajo de la tercera que todavía dices tú, bueno, pues yo un poquitín mediática, aunque no sea todo lo que a nosotros nos gustaría pero bueno, por lo menos sí que tienen alguna parte de cuota de pantalla, más que la preferente y la primera regional que esos ya solamente nos dedicamos nosotros a darles voz. Pero antes de presentarles a los que aquí me acompañan hoy en el plató, representantes de Preferente y de Primera Regional en el grupo 2, que es con quien vamos a hablar en el día de hoy, lo que vamos a hacer ahora mismo es agradecer a los que estuvieron con nosotros desde el principio, a Cárnicas La Nave, porque nos patrocinan, ahí los tienen en el Calvario, en la línea 985-740-400, también en la Plaza Bastos de la Felguera, en Langreo, los podrán encontrar sus productos y también en la choricería 42, en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, donde encontrarán pues todos, tanto los productos cárnicos que fabrican en La Nave, como otros muchos productos artesanales. Bueno, y ya presentados, ya agradecidos del patrocinio, lo que vamos a hacer ahora mismo es presentarles a los que nos acompañan hoy aquí. Como siempre nos rodeamos de protagonistas, protagonistas que pisan el verde, aunque a veces sea desde los banquillos, bueno, por aquello de la facilidad de palabra, ¿no? Pues se suele decir, nos gusta más hablar con entrenadores que con jugadores que a lo mejor, bueno, pues son un poquitín más tímidos y más reacios, algunos de ellos a la hora de tratar con nosotros, pero hoy tenemos aquí al entrenador del Roces, al entrenador del TSK Roces, bienvenido, Florín. Hola, muy buenas, buenas. ¿Qué tal va de momento la temporada en esta preferente tan y tan igualada, que todos los años nos faltamos a decir lo mismo, pero es que hoy no deja de ser una verdad casi absoluta. Mirar los equipos que hay en preferente y decir, bueno, pues estos 12 van a tener aspiraciones, no voy a decir ninguna mentira, Flor. No, yo incluso alguno más. Este año incluso alguno más habrá. La verdad que bueno, si las competiciones están así de igualadas, también son competiciones que tienen su atractivo. Cuando te metes en una competición donde empiezan a haber ya diferencias entre unos y otros, pues bueno, parece que pierde un poco el interés de la categoría, ¿no? Habiendo siempre ese elenco tan grande como creo que va a haber este año a la hora de poder estar peleando por los puestos de arriba o por salir de los puestos de abajo, pues la verdad es que lo hace tremendamente atractivo, ¿no? Y, Ricardo, quiero recordar que estuviste aquí el año pasado, que pasaste por aquí, por el plató y que dijiste con, bueno, pues con las mismas palabras algo que te voy a preguntar ahora y que no sé si vas a decir más o menos lo mismo, pero el año pasado hablábamos de que, bueno, erais un recién descendido y que como todos los recién descendidos, todos los recién descendidos por el peso un poquitín de esa historia reciente que hay, pues teníais casi un poco más de responsabilidad. Tú me dijiste que no, que, bueno, que el Roces que estaba un poco para intentar hacer equipo, que intentaba, bueno, hasta donde se llegase más que nada, ¿no? Porque había otros equipos con más presupuesto en la categoría. ¿Cuál es el objetivo de este año, Florín, después de pasar esa travesía de la temporada pasada? A ver, tú ya llevas tiempo conociéndome, y tú ya sabes que yo no soy una persona que me guste, vamos a ver, ni escurrir el bulto, ni no querer decir lo que no se quiere escuchar, la realidad es la que hay. A ver, hoy por hoy, el club donde estoy trabajando, según está establecido, de la manera que se lleva, mantener un equipo en tercera división es completamente inviable. Inviable porque la tercera división ahora, a partir de estos dos últimos años, donde se ha metido la Liga del Fútbol Profesional a base de meter dinero por estar, pues no sé si incluso entrenadores que hayas tenido aquí de esa categoría, te lo habrán comentado, el mercado de tercera división en Asturias está imposible. Está imposible, pues imagínate si para los clubs que son prácticamente referencia o que tienen ya un pozo dentro de esa categoría, les es complicado, les es difícil, imagínate para un equipo como el PS Carroces, que tiene el año pasado en tercera división, éramos el equipo con menor presupuesto, pero que duplicaba o triplicaba el presupuesto más bajo. Entonces, el querer engañarse o el querer tirar valores fuera de una manera o de otra es inviable. Pues nos pasa ahora mismo en preferente, por lo tanto lo mismo, el club quiere tener un equipo senior, pero no quiere tener un equipo senior a costa de lo que sea. O sea, son partícipes de lo que hay, te lo ponen encima de la mesa y tú ya o lo coges o no lo coges, o sea, es cuestión tuya, pero sabes perfectamente a lo que hay, ¿entiendes? Pues sí, entendemos un poquitín la situación, la idiosincrasia, un poquitín del club en ese sentido. Les presento también a nuestro otro contortulio en el día de hoy, del que vamos a hablar de Primera Regional, del grupo segundo, del grupo de Avilés Occidente y de la Fersnera también, porque los metieron a todos en el mismo saco. A Jorge del Bosque, entrenador del Llaranes, líder de la categoría de momento, en solitario. Jorge, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, no sé si te esperabas este inicio porque lleváis cuatro partidos ganados, de cuatro posibles, y bueno, esta jornada pasada nos encontrábamos con la sorpresa, entre comillas, todo lo que decimos de sorpresas, porque aquí tampoco hay demasiados equipos fuertes y otros mucho más débiles, pero bueno, es una relativa sorpresa que el Luarca no haya podido completar tampoco 4 de 4 y os haya dejado solos en el liderato. Sí, está claro que a priori el Luarca partida o parte como máximo favorito para ascender, no solo por presupuesto, sino incluso por el objetivo mismo del club, declarado por ellos mismos. Entonces, bueno, sorprende un poco porque el Narcea tenía solo un punto hasta ahora y el Luarca jugando en casa lo normal sería que hubiera sacado el partido hacia delante. Pero bueno, viene a significar un poco que, aunque la categoría no es tan igualada como la preferente, como comentaba Florín, si todos los equipos compiten, hay buenos entrenadores, gente que trabaja bien por la semana y al final, pues oye, a todo el mundo le he puesto a sacar los partidos hacia delante. Entonces, pues se pueden dar resultados que a lo mejor a priori pueden ser algo más sorprendentes de lo que su papel parecería, ¿no? ¿Y vosotros? ¿Y el de Aráñez qué me cuentas? Porque, bueno, ahora mismo lo que decíamos, ¿no? 14 goles a favor, un gol en contra, 4 victorias, ningún empate, ninguna derrota. De momento, bueno, pues una andadura supongo que muy satisfactoria. O sea, después de haber estado contigo en playoff de ascenso, creo que fueron dos temporadas en playoff de ascenso, luego no estuviste la tercera temporada y ahora regresas otra vez al Llaranes y de momento, bueno, pues no creo que, creo que como si fuera la vuelta del hijo pródigo, ¿no? En este caso. No, no tanto como así, no. Me está claro que los números están ahí y que son buenos, ¿no? Hemos hecho los máximos puntos posibles, 12 puntos en cuatro partidos y no podemos estar más contentos, ¿no? Pero, bueno, los números son hasta ahí. Luego hay más números que son, que quedan 30 jornadas, que quedan 90 puntos, que estamos a medio de septiembre, entonces, bueno, todo muy bien, lo que se ha sumado estaba perfecto, pero a partir de ahí hay que seguir mirándose adelante y a pensar el siguiente partido que tenemos en Marce, una salida muy complicada. Entonces, no nos vale nada volvernos locos ni subirnos a las nubes y pensar que va a ser todo un camino... Porque, obviamente, el domingo, el sábado pasado con el Puerto Vega, tuvimos un partido muy, muy complicado, que se nos complicó bastante y nos costó muchísimo sacarlo adelante, o sea que al final nadie va a arreglar nada. Además, aquí no hay demasiados rivales pequeños en el sentido de que, bueno, todos, hay muchos campos complicados, muchos campos que, bueno, los equipos locales le tienen cogido la medida y, bueno, también hay mucha competitividad, mucho físico en el que a veces resulta bastante trabado el partido, bastante complicado el intentar hacer cosas distintas, ¿no? Y el intentar superar un poquitín por calidad al rival, ¿no? En ese sentido se iguala todo un poco más. Sí, sí, claro, se iguala y más en el grupo Estudio Occidente, que, bueno, hay varios campos que tienen dimensiones reducidas, no es igual también ir a enfrentarte a esos equipos en una fecha que en otra, no es igual ir mejor en pleno invierno con el campo, son campos de hierba natural que están en peor estado, que hay mejor enfrentarte al principio y, sí, como tú dices ahora el tema físico, Puerto Vega es un equipo que es muy organizado, muy fuerte, con jugadores que tienen experiencia en categorías superiores y que, bueno, se lo pegaron en su campo y nos hicieron jugar muy en sus bazas, a pesar de que llegaron solo 11 jugadores al partido, pero lo manejaron muy bien y nos pusieron muchos apuros, a pesar de estar, estuvieron 12-0 abajo en el marcador y así todos siguieron competiendo, metieron un gol y nos hicieron sufrir muchísimo en el partido de los aulas. Otro campo también complicado, el del Barça, también con jugadores de otra categoría, bueno, los conoces de sobra porque ya te tomas tú una molestia de viajar y de ver equipos, como el Barça también, una salida complicada y difícil, y un equipo que, a pesar de ser recién extendido, pues tiene hechuras, ¿no?, también para la categoría. Sí, sí, ha conseguido reforzarse con jugadores, bueno, Dani Granda, Ronnie, que todavía están pasando jugando en el San Martín, subanábilés, a un jugador más que tienen por ahí, Fredo también estuvo jugando también en categorías superiores, bueno, es un equipo que tiene sus jugadores y que, bueno, no ha tenido un arranque todo bueno, tuvo un problema en el primer partido con un tema de fichas, no sé qué problema tuvieron ahí y tal, vienen a implantar en Vergadeo también, que no es una salida fácil tampoco en Vergadeo y estuvieron ahí a punto de conseguir los tres puntos y, como hablamos, va a ser un partido muy complicado, el campo de allí, bueno, pues es un campo de arriba natural y estará, me imagino, como algo irregular, entonces, bueno, a ver, luego, esos equipos de esa zona suelen ser bastante competitivos, nosotros venimos de líderes y al rival le da un plus, hay más de motivación para intentar ganarnos ahí y tal, ya te digo, como todos los partidos, más prácticamente, van a ser todos tantos complicados y más jugando fuera de casa y en occidente. Bueno, hablamos un poquitín de preferente, alternamos un poco primera regional y preferente en esta tertulia, como prácticamente hacemos todos los miércoles, Floro, porque, bueno, hablando un poquitín, hablábamos antes de los campos, hoy le he estado hablando ahora de los campos, en el grupo de primera regional, en el grupo de segundo, hay muchos campos de hierba, un poquitín irregulares muchos de ellos, que también va a pasar factura al general de invierno, como solemos decir casi siempre, bueno, preferente vosotros ahora mismo, el campo lo tenéis, FETENG, ¿no?, por lo que me decías antes. Sí, bueno, la verdad es que el cambio es asombroso. A ver, acostumbrado a estar en un campo donde, la verdad es que en vez de perseguir un balón, parecía que perseguías un conejo, las instalaciones quedaron de 10 ahora completamente, el campo lo acabaron de poner a mediados de julio, está, bueno, está fantástico. Era lo que necesitaba el club, y ya vamos a ver, un campo que, por las noticias que yo tengo, era el primer campo que se puso de hierba sintética aquí en Asturias, tenía 18 años de vida, cuando se les da una vida natural de 10 años. La verdad es que, sobre todo, hubo muchas lesiones de... Y como no juega nadie allí, ¿eh? Es que para encima hubo muchas lesiones de rodillas estos últimos años, ahí en el campo, en entrenamientos, en partidos, y la verdad es que aquello merecía un cambio que tardó, pero bueno, ahora la verdad es que quedó maravilloso. Bueno, Florín, categoría complicada, categoría, lo hablábamos antes, una categoría muy difícil, en la que hay, bueno, pues aparte de los gallitos que solía haber o que solían estar dentro de la categoría, y que, como digo, por exigencias un poquitín del pueblo, del aficionado, de la memoria más o menos reciente que puedan tener muchos de ellos, también hay otros escenarios en los que, bueno, pues, también por esa misma historia, lo que pasa que igual un poquitín más pasada, no es una historia tan reciente, y por el peso también de las instalaciones, como pueda ser vuestro próximo visitante de este próximo sábado que andar, instalaciones, yo creo que de las mejores que hay en Asturias, pues también exigidos todos un poco a la hora de competir en esta categoría y de estar a rival, son demasiados y al final solamente suben tres, o suele pasar. Sí, bueno, a ver, lo que está claro era lo que comentábamos al principio, vamos a ver, ahora no hay ni esos cinco, ni seis, ni siete equipos que en un momento dado, digas tú, pues quizás estos son los que, o como normalmente viene siendo la tercera división muchas veces, que hay dos grupos bien diferenciados entre unos y otros, la preferente se iguala más, y cada año que pasa se iguala cada vez más todavía, porque tú vas y miras ahora mismo la clasificación desde el que está en la zona del descenso al que está arriba, hay seis, siete puntos en cuatro jornadas, ¿entiendes? Entonces, ni ahora los que están arriba ni los que están abajo marcan una situación que va a ser tan sumamente cambiante y sobre todo por la tremenda igualdad que hay, todos los equipos se han puesto prácticamente a un nivel parejo y en cualquier sitio lo estás viendo, ¿no? En cualquier sitio todas las semanas uno gana, a la siguiente jornada pierde, pero es que ganas o pierdes con cualquiera. Sí, lo que decías, bueno, desde el equipo que va líder ahora mismo que es el Navarro ha empatado con Asturias de Lime y con el Aviles Estadion que tienen diez puntos hasta el Navarro, perdón, hasta el Turón que tiene cinco puntos y que va ahora mismo en decimocuarta posición pues solamente hay cinco puntos de diferencia con lo cual, bueno, pues son menos de dos partidos está prácticamente todo el mundo ahí pero sí que hay equipos que, bueno, nos cuesta verlos un poquitín en esa zona baja de la tabla. Vemos ahí abajo del todo al Nalón con cero puntos le está costando un mundo arrancar el Valde Soto, Riva Esella con dos puntos el Atlético Lugones, los equipos que están con dos puntos también, bueno, evidentemente está todo muy cerca, muy comprimido todavía pero vemos que hay equipos que les está costando mucho tomar el pulso a la categoría, lo que decíamos, Atlético Lugones, Valde Soto, Riva Esella son equipos que, bueno, por nombre, casi por historia muchos de ellos recientes y otros por dinero porque no hay que engañarse, aquí hay equipos que tienen una inversión económica detrás y que, bueno, pues también están exigidos por ellos mismos, pues nos cuesta verlos un poquitín ahí abajo. Bueno, pero esto, ya lo que tienen los arranques de las competiciones, lo que te decía anteriormente, ni los que están arriba ahora mismo van a ascender ni los que están abajo ahora mismo van a descender ni muchísimo menos. Es cuestión de dinámicas, bueno, hay equipos que han empezado en una dinámica buena pero a lo mejor luego a través de la competición deja de ser tan buena y hay equipos que no empezaron en una dinámica buena y a través de la competición poco a poco van cogiendo su hilo y se meten en una situación competitiva pero muy mejorable a la que tienen ahora porque yo, vamos, de lo que yo estoy viendo está clarísimo que yo, vamos, equipos como los que estás hablando arriba de Sella y no lo he visto arriba de Sella pero he visto a Lugones, he visto a Valde Soto y tente por seguro que esos equipos no son equipos que vayan a estar ahí abajo ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora hay un pequeño mal arranque pero eso no tiene nada que ver. Si ahora empezamos cuatro jornadas empezamos que si unos están arriba que si otros están abajo vamos a ver, eso es cuestión de competición y la competición ahora mismo pues está clarísimo que lo comentábamos antes con Del Bosque a micrófono cerrado que a ver lo que tú tienes ahora mismo los puntos que tienes ya no te los van a quitar otros que no los tienes los tienen que hacer pero bueno esto es muy largo y sobre todo la reina preferente es una competición muy larga y que da muchísimos cambios como irás viendo a lo largo de lo que es todo el año. Van pasando por aquí líderes y líderes de competiciones de momento bueno, no me aguanta ninguno. Teníamos citado por el programa de mañana jueves al entrenador del entrego y habíamos hablado con él también cuando precisamente el entrego era líder e incluso pasó por aquí también el entrenador del Luarca que era líder pasó por aquí el Aviles Estadion que era líder bueno pues evidentemente los primeros jornadas los primeros compases hay bastantes cambios en la situación lo que esperas es que no haya demasiados Jorge que no haya demasiados cambios en la película hasta cómo se está dando pero evidentemente los chavales y tú mismos sois conscientes de que la primera derrota va a llegar algún día. Esperemos que lo más tarde posible pero bueno está claro que lo que te decía antes está la dinámica buena y los 12 puntos pero nada más a partir de ahí lo mismo que juega otro partido otro rival y hay que competirlo y bueno pues durará lo que tenga que durar y cuando llegue la derrota o empate o lo que toque pues habrá que corregir los errores que hay en ese partido y seguir preparando el equipo para la siguiente jornada que sean las menos posibles que ocurran las derrotas pero es normal que llegue el año pasado bueno un equipo que fue al estadio que no fue derrotado en toda temporada pero eso ocurre creo cada muchos años es normal que en una categoría partida primera regional no te digo ya en preferente o tercera que un equipo no tenga ninguna derrota en toda temporada vamos Sí, bueno es bastante complicado la verdad que yo no me acordaba del caso del estadio por ejemplo la temporada pasada ahora mismo hablábamos la semana pasada del otro grupo del grupo primero de primera regional y bueno decíamos que todos los que habían descendido más o menos incluso algunos de los que se habían quedado a las puertas algunos de los gallitos que se habían quedado a las puertas estaban curiosamente en ese grupo no habían ido a parar todos al grupo primero no obstante y aún así el grupo primero no tiene por qué ser mucho más fuerte que este grupo segundo donde también hay equipos importantes nos suenan a todos Luarca el Tapia que también bueno pues mismamente el Llaranes vosotros mismos pero hay otros equipos que también se han reforzado bien y que bueno suenan también potentes para la categoría y que van a hacer las cosas bien pues leas el caso del Barcia o el Podes que también puede estar ahí arriba incluso el Bosco que lo vemos ahora mismo en segunda posición con 10 puntos Jorge Sí lo que tú dices hay siempre equipos que a priori parten con presupuesto por historia como hemos comentado antes con la habitual de los que pueden estar para ascender o con los puestos de promoción y luego siempre hay equipos que son un poco sorpresa o que están un poco tapados pero bueno que por ejemplo el Blas del Bosco pues tiene 10 puntos se ha fechado 4 o 5 jugadores o más del Balsa que desapareció el año pasado o sea temporada y bueno tiene ahí algún jugador interesante tiene un entrenador muy competitivo bueno ahí están el Podes siempre es un clásico que está siempre pelando en la parte alta a veces se hace un poco la temporada larga y no consigue aguantar pero bueno tiene ahí también un equipo muy potente equipos occidente pues al TAP ya has comentado bueno sí por presupuesto y por historia también pero bueno el Vegadeo se ha reforzado muy bien es un equipo que también hay pues un tapado porque no tienen muchas noticias de ellos como están tan alejados que parece que que no que no están pero bueno sí que han fichado varios jugadores interesantes y van a competir también arriba incluso pues te voy a decir hasta el Puerto Vega que lo he visto el partido contra nosotros lo he visto también jugar contra la Cerneda un jugador mucha experiencia en categorías superiores y ahí está en medio campo y bueno tiene algún jugador más ahí y lo que le he visto jugar fuera de casa pues las cosas muy claras muy organizados y sacando rendimiento y luego tienen también eso que supongo que en su casa eran fuertes en su casa en un campo pequeño que superan también muchos puntos ahí también está el Muros otro equipo clásico que está arriba me voy a preguntar por ellos dos por el caso de los equipos que lo hicieron bien la temporada pasada incluso alguno que no empezó bien aquí en esta categoría y son los casos del hispano el Trevinsky y el Muros el Muros yo creo que ya tiene algún problema la primera temporada yo creo que es un equipo que va a ir a más esto se ha ganado de casa y tiene algunos jugadores que por institución física y tal les va a costar un poco el ritmo ya tengo tiene algún problema por entrenamientos y vacaciones trabajo y tal que creo que va a ir a más y el hispano sí me sorprende un poco que ha empezado bastante mal eso tiene un punto me parece e incluso tenían ellos alguna esperanza de estar más realificados y bueno lo que hablamos también con Fornín que si empiezas un poco mal pues no dice nada porque hay tiempo de sobra pero bueno los puntos que tienes que remontar están ahí y el Trevinsky pues no la dinámica buena y tal del Trevinsky no te puedo comentar nada porque no tengo mucha información de ellos a ver si me pongo al día que enseguida los voy a tener que enfrentarme con un mes o así pero tampoco te puedo comentar así pero bueno imagino que si mantienen el bloque de la temporada pasada pues empezaron muy bien hicieron una primera vuelta si luego se hincharon a última hora pero estuvieron en la primera vuelta incluso más de la primera vuelta arriba metidos o sea que si tienen el mismo bloque como que estarán telando por arriba también nos queda un minuto Florín próximo partido sábado a las seis y media contra el Candás hablábamos hablábamos antes bueno un equipo que también lo está haciendo bien lo está haciendo bien con una vamos a ver con una propuesta de juego muy interesante para la categoría y complicado complicado pero bueno son todos así que que más da uno que otro porque después viene Navarro luego viene el NS y vamos a estar siempre si no viene una manera de otra así que vamos a estar siempre pensando exactamente lo que venga pues oye a trabajarlo lo que sea y para adelante lo que nos gusta Floro las complicaciones bueno pues agradecer a los dos que estuvieron aquí muchísimas gracias por acompañarnos Florín y muchísima suerte para lo que resta de campeonato que no sufras mucho en los banquillos y que lo disfrutes yo sí por supuesto nosotros con estar sin problemas que no tengamos problemas de perder la categoría luego todo lo que venga por ahí para arriba pues bienvenido sea como se dicen los campos que no se manque nadie exactamente Jorge lo mismo te digo muchísimas gracias por acompañarnos muchísima suerte enhorabuena por estar ahí arriba y bueno pues lo que dure que lo disfrutéis también muchas gracias y a todos ustedes no me queda más que despedirles también hasta mañana que será jueves y que hablaremos de tercera división esta vez con una más que nos pude acompañar un invitado porque bueno pues nos va fallando también gente evidentemente no somos infalibles ni somos un punto de referencia en esto de la tercera división pero bueno nos acompañará Marcos el entrenador del entrego y agradecer también a los que nos acompañan siempre que son cárnicas la nave la choricería y tienen su página web choriceria.com en la que pueden adquirir todos sus productos tanto los que comercializan a través de su fábrica en la nave en Noreña como en el resto de tiendas que tienen y puntos de y puntos de venta también que también tienen en las estaciones de Alsa de Oye y Gijón bueno pues dicho esto a todos ustedes les emplazo mañana que será jueves a las 9 de la noche aquí en las Asturias Televisión en el pelotazo no me fallen hasta entonces y ¡Gracias! Gracias por ver el video.